A ver, piraña. Piraña. ¿Qué entienden por piraña? ¿Ladrón? Y ratero. Ratero, dice Jairo. Uy, un pirañito se metió a mi casa. Ah, ratero. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir una piraña? Porque dice, habla piraña. ¿De qué creen que trate? Andariego, que anda por las calles. Ya, andariego. ¿Un qué? Un chico. Le gusta hacer graffiti. Ah, que hacer graffiti. Ya, un piraña. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces de qué trate. Ítalo lo relaciona de forma, este, de notativa. Es decir, se va al significado. Piraña, él dice que es un pez. Es cierto. Si yo me enfoco de forma de notativa, yo digo que piraña es un pez. Pero si yo lo interpreto de forma connotativa, ¿qué será? La interpretación que yo le puedo dar. Que puede ser, como me dijo Jairo, un ratero, puede ser un malandro, ¿no? Ese mensaje tuvo Jairo, un mensaje connotativo. Sin embargo, Ítalo lo vio de una forma de notativa. A ver, entonces vamos a ver acá. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya. Entonces voy a leerles yo y vamos a responder acá las preguntas. ¿Ya? A ver. Dice, Mosaico, tráeme unos trapecios que la mesarca está susana. Cualquier día, en cualquier restaurante, Pablo Villanueva, Melcochita, extrae su jeringa filosa, laberíntica y punzante y sacude la mitra de quienes lo escuchan para dejarlos entre el chongo y el estrupor. Un ratito ya. La jerga vacanaza va ganando adeptos. Ya, va ganando adeptos. Y cada vez son menos quienes hacen la pinta para pegarla de cereales y desembucha el floro atenazador y desvinculante que es la jerga en el país de la jerga que es de alguna forma la puerta falsa del idioma. No es un fenómeno nuevo, es cierto. Crece, se alimenta y varía en función de épocas y circunstancias, de estratos y grupos poblacionales, de sexos y edades. pero sin duda también tiene un hilo conductor, una matriz común que la mayoría domina y de la que no se abstrae. Hablar con jerga hace rato dejó de ser rocoso y vulgar. La televisión ha echado mano de ella para extender su mensaje compulsivo y ahora la radio la requiere para llegar a más gente en menos tiempo. La jerga no arruga y nos envuelve en un chamuyo común. Cuando habla de radio, por ejemplo, tenemos ahí radio moda, ¿no? Utilizan varias jergas. El locutor Carloncho, ¿no? Él utiliza jergas. ¿Por qué? Porque él se dirige a un público joven y el público joven mayormente utiliza esas jergas. Ahora, mencionó también Yojaira de que es algo vulgar, como si le estuviera insultando, pero acá me manifiesta que ya dejó de ser algo así. Si tú lo utilizas ahora con otra persona, dice que no lo va a interpretar como si fuera un insulto, pero ojo que con una persona joven. Pero si tú lo utilizas con un adulto y esa persona no está relacionada con la jerga, mucho menos. Ahí sí va a interpretarte como un algo vulgar. Continúo. Jeringa Brava dice, parafraseando a la Boisier, podría decirse que la jerga no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sujato, ya, Sujato es la sociedad y un gran laboratorio en el que para, afana y en yuca la jerga perdón, en yuca. La jerga es un sahiro permanente. Julio es comunicador social, profesor de la Universidad de Lima y ha realizado varios estudios sobre la cultura callejera, ojo, cultura callejera, y desvíos culturales que lo han llevado hasta la médula de la jeringa y a tirar lente a sus giros y veleidades. Para él, la jerga emerge de la convergencia de alguien que precisa de una figura y de otro que la encontró en el momento justo. Pero eso no es suficiente. Tiene, añade, que ser una figura que sea interesante y refleje con exactitud y humor lo que se quiere expresar. La sociedad es el filtro, el juez y el auditorio en el que demostrará su éxito. Hay varias razones para que el aumento masivo de jergas se haya afianzado. Se vive una euforia de la comunicación en la que todos tenemos que saltar barreras para evitar las diferencias. Al ser esta interacción una preocupación básica, se apela a todos los recursos que coloque a uno al rasgo en vez de que lo eleve al balcón. Otra razón apunta a la generacional. Años atrás era impensable que un padre le dijera a su hijo mira loco tienes que ponerte suave para decirle con cariño que obedeciera y se portara bien. Evia cree que las cugnas generacionales de los años setenta dejaron una marca en los padres de hoy quienes no tienen interés en repetir el viejo esquema del sometimiento y aplastar a sus hijos con una lógica vertical que en estos tiempos resultaría indigerible. Abajo la solemnidad. Hay más si no tirelén. Un motivo adicional para este boom un jerguero tiene que ver con la caída del muro de la solemnidad y la huachafamente serio. La posmodernidad requiere de humor y así lo han entendido hasta los políticos. Si no, recuerden el baile del chino o el ritmo de Abdalá Bukhará. Esta es otra razón para que la jerga sea utilizada por los medios de comunicación. Sin antes solo era última hora el que se valía de este tipo de lenguajes, ahora es una gama profusa de medios escritos. Otro grupo de programas televisivos, cómicos, talk show de espectáculos y hasta periodísticos y la propia radio. Esto, según Evia, tiene un enlace directo con la presencia imponente de la cultura juvenil Lai Lidiana o de la que Milán Tundera llama la insoportable levedad del ser. Hay vastos ejemplos. Muchos personajes de la televisión han asumido frases y poses destempladas y jergas cargadas de humor. Radio, qué buena, libera el lenguaje de la radio y utiliza la jerga como una línea de comunicación. Y los diarios chicha nunca han sido tan numerosos como ahora. Con todas las diferencias, estos comunicadores son considerados amos de barrio, pues todos someten al público con esa fascinación terrible del floro. Resalta, perdón, resalta, con ello, la jerga se constituye en un elemento volátil, cuya dinámica propicia su crecimiento. A todo se suma el hecho de que la jerga alimente con sus códigos lo que es un deporte nacional, la conversación. Gracias.